¡Vamos! ¡Vamos! Vamos ¿Dónde viene? ¡Vamos! 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 ¿Qué tal? ¡Súper bien! ¡Vamos! 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 Aquí podemos ver al colega con su destreza, ¿verdad? A su corte edad, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene? 12 12 años, Millana maneja las 18 monedas como que fuera un vehículo liviano, amigo ¿A dónde? Ahí en la Puma, me deja la colega, por favor Bájate ¡Vamos! ¡Verdad! 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 Bueno, pues hemos tenido un placer entero ahí Un recorrido, recorrido con este coleguita Coleguita, ha sido un gran placer, hombre A ver que otro día tenemos el placer de compartir un nuevo viaje ahí Saludos a todos los amigos ahí ¡Gracias! ¡Saludos! ¡Mucho gusto! ¡Verdad! ¡Verdad!